Cómo molan los bordes de los cuadros así talladitos, qué curvas, qué gozada, pero sabéis que lo podemos hacer en Blender también, ¿no? Y muy, muy sencillo y nos podemos hacer nuestras curvas, así que vamos para allá. Pues imaginaos que yo estoy, que me venía arriba, o pues eso, se acerca las navidades, podemos hacer un regalo a nuestra familia en el que le imprimimos un marco 3D creado por nosotros. Pues esto va a flipar, así que directamente con nuestro cubo, habéis visto las transformaciones que he hecho, me voy a la cara frontal, le hago un pequeño insert y le hago una pequeña extrusión hacia adentro, pum. Ahí tenemos nuestro cuadro y diréis, vaya mierda de cuadro, yo esto se lo regalo a cualquiera y me dicen, perfecto, sí, un currazo que te cagas. Pero ahora viene la parte interesante, vamos a seleccionar todo este borde, podríamos hacerlo con Shift, ir sumando lo que son secciones de nuestro borde, o yo si selecciono el borde con Alt y Click directamente, habéis visto como me busca todo el loop, ¿vale? Pues este loop que he seleccionado, solamente este interno, ni nada más, ni uno más, ni uno menos, nos vamos a ir a los Object Data Properties, voy a añadir un nuevo grupo y lo vamos a llamar borde. Y este borde lo vamos a asignar, esta selección, a esto, para que nosotros ahora utilicemos esta información en un modificador que va a ser nuestro modificador Bevel. Este Bevel de primeras nos hará un Bevel por todos los bordes, así que no hay ningún problema, pero no es lo que nos interesa, necesitamos cambiar el límite a nuestros grupos de vértices, así que selecciono grupos de vértices y selecciono mi grupo de vértices. Y habéis visto como ahora lo que está pasando es que este Bevel solamente afecta a esa sección que yo le he marcado, yo este, habéis visto este Amount o la cantidad de segmentos, todo está afectando solamente a la sección esa que es lo que yo tenía seleccionado. Así que lo que vamos a hacer aquí es, nos vamos a ir a Profile y en vez de Super Ellipse, que es esta recta que estamos haciendo como una transición, vamos a darle a Custom y aquí en los Presets, habéis visto que pone Preset, nosotros podríamos aquí cambiar nuestra curva directamente para hacer el dibujo que nosotros queramos, pero en este Preset yo le voy a buscar algún Cornish Molding o Crown Molding, este Cornish por ejemplo, y habéis visto la cantidad de puntos, eso son la cantidad de segmentos que vamos a necesitar. En este caso hay dos segmentos, no puedo hacer la forma, voy a hacer 25 segmentos, que es más o menos el número que sí que da. Ya habéis visto como tenemos ahí ya nuestro marquito de cuadro, botón derecho, Save Smooth, nos vamos a la Subject Data Properties, Normales, Autonormals, para tener un poquito mejor hecho esto, pero estáis flipando tanto como yo, voy a acercar esta esquina y esto se puede seguir editando. Nosotros tenemos aquí la cantidad del borde del marco, que queremos hacerlo más gordo, más fino, habéis visto como ya este cuadrito telita, o sea, esto no tenemos nada de curro y lo que os digo, esta curva se puede seguir editando, nosotros podríamos seguir aquí diciéndole, pues oye, justo en este bordecito que están como metidos para adentro, pues aquí sale un pico, pensar que todo esto es vuestra curva, tendríamos que a lo mejor añadir más segmentos, pensar en siempre más subdivisiones para que esté mucho más suavizado, pero si le pongo aquí 35 y confirmo, pues lo mismo, tenemos ahí nuestro bordecito extra con nuestro cuadro y oye, pues ni tan mal, así que lo dicho, ponéis aquí la foto de vuestro gato, vuestro perro y ya tenéis ahí vuestro setup, vuestro marquito de cuadro y os podéis hacer que en vez del cubo predeterminado tenéis aquí vuestro cuadro como si fuese vuestro escritorio y cada vez que abréis Blender tenéis aquí la foto de vuestro gato al que queréis mucho y listo, y también lo podéis eliminar si es que os cargáis a vuestro gato así, de un plumazo. Así que lo dicho, espero que os haya servido esto de matar al gato o no, por favor, no matéis a vuestro gato, pero eso, habéis visto que con un simple bebel una selección de vértices y lo dicho, ya tenéis vuestro cuadro hecho, que quisiéramos hacerlo también en esta sección o en este borde de aquí, pues simplemente si lo asigno de nuevo, habéis visto, ya podríamos asignar a ese nuevo grupo de vértices y volveríamos a tener también, pues quiero por aquí, por aquí, por aquí, asignamos, pum, tenemos marco también por detrás, así que eso, volveros locos porque esto de los modificadores de los grupos de vértices es muy así, muy de, oye, quiero hacerlo en esta zona, pues grupos de vértices, quiero modelarlo por allí, pues también grupos de vértices o mapas de desplazamiento, se pueden hacer un montón de chorraditas con selecciones en concreto dentro de los modificadores, ¿vale? Así que, consejito rápido, ya sabéis cómo hacer cuadros, cómo hacer marcos muy, muy fáciles y habéis visto que es que no hemos hecho nada casi con nuestras manos, así que lo dicho, lo de siempre, hay que saber ser listos y aprovechar nuestro tiempo. ¿Podríamos hacerlo a mano? Claro que sí, pero si ya hay algo que lo hace por nosotros y luego lo podemos modificar, pues, más tiempo que estaremos modificando y llegando a los detalles. Así que lo dicho, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima y chao, chao.